¡No me mola nada! ¿Qué pasa, Greg? Esta noche es Nochebuena. ¿No te hace ilusión? Pero patinar sobre hielo no. Es mi primera vez y no se me da nada bien. Te ayudaremos. Venga, inténtalo. Es parte de la Navidad, como el árbol. Sí, con sus luces y sus adornos. ¿Qué luces y qué adornos? ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los adornos? ¿Y el espumillón? ¡Hasta la estrella ha desaparecido! Con lo bonitos que eran. Y este año había muchos. No creo que se esfumaran, sino que alguien vino anoche y se los llevó. ¿Pero cómo consiguió subirse hasta allí arriba? ¡Está altísimo! Vamos a averiguarlo. Y no nos harán falta patines de hielo. ¡Pija más con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! ¡Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Miau! ¡Gatuno! ¡Amaya se convierte en... ¡Muhita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gekko! ¡Los Pina Vasque! Gracias.